hola hoy vamos a estar elaborando este hermoso dije como pueden ver es muy fácil de elaborarlo vamos a estar trabajando con dos tramos de alambre calibre 18 de 10 centímetros con un tramo de alambre de calibre 26 aproximadamente de 80 y otro de 40 centímetros uno el más largo es para este envolver nuestro centro que quede como tipo trenzado y el otro de 40 centímetros para montar las piedras y decorar bueno para iniciar lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro mandir y darle forma a uno de los alambres que sería la base esta medida puede variar dependiendo del tamaño de su dije que tan grande porque tan chico quieren que sea cortamos un poco los excedentes verificando de que quede bien 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 fija la pieza de esta manera y con el otro vamos a hacer igual la forma pero lo vamos a hacer con el mandril un poco más grande este tiene aproximadamente una pulgada le damos forma totalmente perfecto luego que ya lo tenemos al igual vamos a cortar los excedentes que quede la puntita bien 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 plana y luego que ya tenemos nuestros dos aros elaborados vamos a empezar a decorar uno de ellos para eso vamos a tomar los 80 centímetros de alambre calibre 26 vamos a soltarlos y luego que lo soltamos o que lo sacamos de nuestro rollo vamos a alisarlo un poco para comenzar a decorar nuestra pieza entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a montarlo con tres vueltas y tengo uno de los extremos hacemos este trabajo de esta manera vamos a cortar nuestro excedente de hilo aunque con ese hilo también podríamos trabajar cortamos el excedente tomamos nuestra pinza plana y presionamos nuestra puntita que queda un poco levantada acá y comenzamos a darle aleatoriamente a fijar nuestro alambre de esta manera como si hiciéramos un atrapasueño que en otras ocasiones se lo he mostrado cómo hacerlo el alambre va a ir en distintos sentidos a veces va a pasar por el por el frente o por la parte de atrás de esta manera vamos a ir trabajando hasta que tengamos totalmente lleno la pieza con el alambre o totalmente decorado luego continuamos elaborando nuestra pieza o rellenando hasta que ya el alambre se nos esté agotando ya acá nos damos nuestra última vuelta para dar nuestra última vuelta nos ayudamos un poco con la pinza plana para fijarlo y quede bien presionado una y dos cortamos nuestro excedente y fijamos con nuestra pinza está luego que ya la tenemos vamos a tomar la siguiente vamos a agarrar la pinza de punta redonda o la sella en uno y vamos a hacer un look hacia adentro en ambos lados tenemos uno y acá vamos a hacer el otro luego que ya los tenemos tomamos nuestra pinza plana y lo llevamos hacia la parte de atrás doblamos nuestro look que quede hacia la parte de atrás de esta forma luego que ya lo tenemos vamos a tomar el alambre calibre 26 los 40 centímetros y al igual vamos a alisar los y lo montamos a nuestra base damos tres o cuatro vueltas citas de manera que quede bien bien fijo cortamos nuestro excedente y comenzamos a montar nuestras piedras en el alambre en este caso yo lo hago de esta manera para que se me haga mucho más fácil de hilo a hilo vamos a montar la cantidad necesaria yo lo que hago es que voy montando poco a poco y luego trabajo en las vueltas del alambre luego que ya tenemos las piedras montadas en nuestro alambre en uno de los extremos o en el extremo que nos queda vamos a hacer unas vueltas citas de manera que quede bien fijo y no se nos vayan a salir las piedras cuando estemos trabajando de esta forma entonces a lo que ya lo tenemos vamos a ir con mucho cuidado y vamos a agarrar la base y comenzamos a dar vueltas al alrededor del alambre de manera que lo vaya quedando lo más fijo posible y vamos a ir decorando nuestro aro con las piedras cuando ya tenemos la base totalmente llena con el resto del alambre que nos queda vamos a fijarlo a la base igual dándole tres vueltecitas para hacerlo vamos a ayudarnos con la pinza plana para que nos quede bien bien fijo entonces acá cortamos nuestra puntita de excedente y luego que ya lo tenemos armado lo presionamos un poco hacia adentro y nos queda de esta forma la base luego lo único que nos toca es montarlo a nuestra pieza vamos a abrir los aros y vamos a montarlo uno en cada lado sin esforzarlo tanto y cerramos nuestro aro hacia la parte de atrás luego que ya tenemos nuestro dije simplemente lo colocamos a la cadena de nuestra preferencia en este caso yo tengo una acá que tiene doble unión en el centro de este tipo tienen argollas en la parte de abajo abro mis argollas con mucho cuidado y montamos nuestra cabeza vamos a verificar acá que las argollas queden bien bien cerradas y hacemos exactamente lo mismo del otro lado y de esta manera obtenemos nuestro hermoso dije